Ahora decides volver aquí, después de tanto tiempo La verdad no fue tu intención, causarme sufrimientos Que no debiste dejar en mí así, que no me lo mereces Me pides otra oportunidad, si es que aún te quiero Empecé a ver que al decir adiós, y abandonar el nido Pensé que no podría seguir, llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué, al tiempo que te fuiste Alguien más que ocupó el lugar, el que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas, con sus alegrías, le hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día, me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente a mi cama, me regaló con verdura Sentido a cuerpo y alma, abrí la puerta, le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso, vuelves a buscar el calor, el que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser, y es demasiado tarde Hay alguien más que ocupó el lugar, desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas, con sus alegrías, e hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día, me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente a mi cama, me regaló con ternura, su vida, cuerpo y alma Abri la puerta, le di mi ser, no me he guardado nada Así que pega la vuelta y ya, me olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar, para quien he causado una herida Y por favor, evita derramar más tanto, que ya no te creo y te conozco Tanto eres como el viento, que cambia de lado y te importa Poco si ves, que estás haciendo daño Mejor te vas bien lejos de aquí, olvidar que te he amado